Música 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 El amor es una planta, ya uliyai, que crece y se marchita, ya uliyai El amor es una planta, ya uliyai, que crece y se marchita, ya uliyai Que crece y se marchita, ya uliyai, bajo la sombra de un malpago, ya uliyai Que crece y se marchita, ya uliyai, bajo la sombra de un malpago, ya uliyai Música 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 Agora falar um bocadinho mais do que é que nos traz a escada O que é que nos traz a escada realmente é a inauguração da nossa nova sede E as bodas de prata da nossa associação que demoram os seus 25 anos de existência Gostaria de fazer aqui um pouco de história Lembrando que a nossa associação tem desenvolvido as suas criatividades siempre tendo como principal objetivo la actuación de preocupaciones ambientales en ese sentido destacamos los varios tipos de actividades involucradas, especialmente el Parque Nacional de Pequena Jerez local de excelencia para desenvolver este tipo de actividades mediadamente los estudiantes interpretativos campos de trabajo internacional actividades de refugio, de control de la jornada entre otras entre otras actividades que hemos vindo a realizar destacamos también actividad de control de calbotas en parcería con el Parque Natural de las Belénas y con nuestro querido amigo Francisco Neto que trabaja en el Centro de Recuperación de Minas Salvarias en el Parque Nacional de Pequena Jerez actividad ambiental en las Ilas Salvarias que visó la recuperación de la flora autóctona en colaboración con el Parque Natural de la Madeira una de las temáticas importantes que esta asociación también desenvolve, portanto, y tiene historia hace 25 años es la Micología trata-se de una actividad anual sobre la cual peço al responsable de la sección de Micología que hace un poco de su historial José Eduardo todos aguarda os aguardas todos aguardas todos aguardas todos aguardas de la floresta, y no sé cuál será el tema del próximo año, 2012. ¿Alguien conoce? Yo desconheço. Pregunté-me si podría ser el año internacional de los fungos, de los regumeles. Certamente que no será. Y entretene. Y entretene. El 25º aniversario. El 1º cultural de los fungos, de la 2ª para el Jafá. Asociación y Vento, esperando que la continuidad se acesse con un ejemplo. 12 de febrero de 2011. Vira para acá. Vira. 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 Gracias por ver el video.